Juan Fernando Quintero es un talentoso futbolista colombiano que desde muy pequeño se dio a conocer por su enorme talento y su increíble zurda, que lo llevaron muy joven a brillar en el fútbol cafetero y luego en Europa. Y es que gracias a su duro trabajo, hoy en día este crack disfruta de muchos lujos y excentricidades que te mostraremos a continuación. Así que sin más, ponte cómodo y disfruta el video. La historia de vida de Quintero no ha sido nada fácil, pasó por situaciones muy difíciles, vivió una dura infancia, nació en Medellín un 18 de enero de 1993. En una época donde la capital antioqueña estaba atormentada por la violencia y el terrorismo, en sus primeros años tuvo que sufrir la desaparición forzada de su padre, Jaime Enrique Quintero Cano, de quien heredó la pasión por el fútbol. Después de este terrible suceso, Quinterito empezó a mostrar toda su categoría con el balón. Fruto de esto es la victoria del torneo infantil más importante del país, el ponifútbol, lugar donde también salió James Rodríguez. Pese a desbordar talento con su pierna zurda, Juan Fernando Quintero pasó a tener otro problema para triunfar en el fútbol colombiano, ya que por su corta estatura muchos equipos no lo aceptaban para poder encaminar su carrera deportiva. A pesar de su 1,66 metros de estatura, su talento sobresalió y lo logró. Debutó como profesional en el 2009 con el Envigado FC a sus 16 años. Luego de tres años pasó al Atlético Nacional, de donde partió para verter los colores del pez cara de Italia por una temporada, los del Porto de Portugal por dos años y el Renés de Francia por dos años más. En el 2017, con 24 años, regresó a Colombia para jugar una temporada con el independiente Medellín y recalar posteriormente en el River Plate de Argentina, club en donde ha tenido su mejor desempeño a lo largo de su carrera. En el 2021 estuvo en el Shenzhen de China y regresó a River en el 2022. Este crad ha recorrido todo el mundo haciendo lo que más le apasiona, jugar al fútbol. En el 2023, se convirtió en la mayor contratación del fútbol colombiano vestido con los colores del Junior de Barranquilla. Según los datos, Quintero ganará el sueldo más alto de la historia del fútbol local y podrá continuar dándose algunos lujos que tenía en sus clubes anteriores como en la Superliga China y el River Plate. Su amor por la música urbana y las malas amistades lo llevaron incluso a pensar en dejar el fútbol. Menos mal que no tomó esa decisión, si no, hoy no disfrutara de los privilegios de ser futbolista. Tras firmar con el Junior FC, será el jugador mejor pagado de Colombia y la revista semana reseñó su millonario sueldo. Según lo que se ha conocido gracias al entorno del equipo roquiblanco, Juan Fernando Quintero llegaría a Barranquilla a ganarse un sueldo anual de 11.700 millones de pesos colombianos. Lo que equivale a 2,3 millones de euros, ganaría cada mes 192.000 euros, casi mil millones de pesos colombianos, por jugar en la liga Back Play e intentar llevar al Junior a ganar la Copa Sudamericana. Además de la oferta económica, Juan Fer tendrá un sistema de seguridad privado y vivirá en una vivienda de un sector exclusivo o a las afueras de Barranquilla. Juan tiene una hermosa familia, vive con su esposa, Joana Osorio, quien desde hace aproximadamente 6 años, es la compañera de vida del volante paisa. Su historia de amor empezó en Medellín, en la Comuna 13, cuando ambos eran unos jóvenes. Allí, el amor nació y Joana se convirtió en un pilar para el jugador, a tal nivel que cuando firmó con el Pescara de Italia, lo acompañó en su sueño europeo. En el viejo continente tuvieron a su hija María José y en el 2016 se casaron y aunque vivieron un momento separado, cuando el jugador jugó para el River, han sabido superar varios retos. Juan Fer es un amante de los autos de lujos. Con el salario que gana en el Junior de Barranquilla, podrá seguir dándose los lujos y mantener una de sus aficiones paralelas al fútbol, los vehículos de alta gama. Tiene un Ferrari, vehículo con un costo de 1.700 millones de pesos. A pesar de ser uno de los futbolistas más importantes del país, Juan Fernando Quintero siempre aprovecha cualquier momento para recordar de dónde surgió, ya que aprovecha cualquier momento para visitar a la Comuna 13 y poder pasar tiempo con sus amigos de la niñez. Ahora bien, ¿crees que Quintero ganará títulos con el Junior? No olvides dejar tu opinión en los comentarios y apoyarnos con ese gran like. ¡Gracias! 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 Y para esta ocasión mandamos un saludo muy especial a los siguientes suscriptores. ¡Gracias! 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 Si quieres que te salude en un próximo video, no olvides dejar tu comentario. Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de Mundo Interesante. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!